Iniciamos con la información y es que en jurisdicción de Xuchitepeque, el pasajero de un mototaxi resultó herido, esto en un percance vial, y aunque el conductor intentó llevarlo a un centro asistencial, el hombre murió. En el kilómetro 145 de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de San Antonio, Xuchitepeque, un vehículo tipo mototaxi había colisionado por un vehículo de transporte pesado que estaba estacionado en la orilla de la carretera. Al impacto, el tripulante que iba como pasajero resultó con varios golpes en diferentes partes del cuerpo. El piloto del vehículo mototaxi lo trasladó hacia la estación de los bomberos voluntarios, que llegando en ese punto, la persona ya no contaba signos vitales. Fue identificado como Mario García Zapón, de 28 años, que era el seguridad privado de una empresa. Hasta el momento, los agentes del Ministerio Público capturaron, junto con la PNC, al piloto del mototaxi, y hasta el momento están siendo investigados sobre este hecho de tránsito. Desde kilómetro 145 de la ruta al Pacífico, informó para ustedes, Carlos Rodas.